Te miré y me convencí que serías para mí No hubo dudas simplemente yo me enamoré de ti Desde entonces es común que me miren distraído No te sales ni un segundo de mi mente y mis sentidos Yo sé bien que te ves feliz Y aunque cueste lo que cueste me la rifaré por ti Desde lejos se me ve lo enamorado Soy como un niño animado que solo busca el calor de tus abrazos Desde lejos se me nota la sonrisa porque gozo de la vida Cada vez que con tus dedos me acaricias Eres lo mejor que a mí me ha pasado Y aunque a ti te digan todo lo contrario Desde lejos se me ve lo enamorado Y no más por ti Y aunque te haré feliz Y aunque cueste lo que cueste me la rifaré por ti Desde lejos se me ve lo enamorado Soy como un niño animado que solo busca el calor de tus abrazos Desde lejos se me nota la sonrisa porque gozo de la vida Cada vez que con tus dedos me acaricias Eres lo mejor que a mí me ha pasado Y aunque a ti te digan todo lo contrario Desde lejos se me ve lo enamorado Música Gracias por ver el video.